En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito asa Y hacía si 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 y hacía sa 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 Y hacía si 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 y hacía sa 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 En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito asa Que ponía un piecito así Que ponía un piecito asa Y hacía si 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 y hacía sa 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 Y hacía si 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 y hacía sa 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 En la selva me encontré En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito asa Que ponía un piecito así Que ponía un piecito asa Que ponía una manito asa Que ponía mi piecito asa Que ponía un piecito asa Y hacía la pido a la cabeza Y hacía su si si y hacía sa 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 Y hacía su si si y hacía sa 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 En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito así Que ponía un piecito así Que ponía un piecito así Que ponía la cabeza así Que ponía la cabeza así Que saltaba hacia adelante así Que saltaba hacia atrás sa sa Y hacía si 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 Y hacía sa 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 Y hacía si 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 Y hacía sa 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 En la selva me encontré En la selva me encontré Un animal particular Un animal particular Que ponía una manito así Que ponía una manito así Que ponía un piecito así Que ponía un piecito así Que ponía la cabeza así Que ponía la cabeza sa sa Que saltaba hacia adelante así Que saltaba hacia atrás sa sa Que hacía una mueca así Que hacía otra mueca sa Y hacía si 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 Y hacía sa 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 Y hacía si 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 Y hacía sa 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 Yo tengo un tic 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 Yo tengo un tic 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 Y el medico me dijo Que mueva la otra mano Tic tac tic tac tic tac Hace el reloj Pim pom pim pom Pim pom mi corazón Chas 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 Hacen los pies